Hola a todos, ¿qué tal? ¿Yo? Muy bien. El vídeo de hoy trata sobre frases importantes. Empezamos. Me he apuntado algunas. Tenemos la primera, por ejemplo, yo me llamo, y en mi caso sería yo me llamo María, como el vocabulario que hemos aprendido, pues M-A-R-I-A. Yo me llamo María. Yo, 25 años de edad. O mi edad, 25 años. Yo, en Madrid, vivo. Yo, Madrid, vivo. Yo soy de España. O yo soy español. Por ejemplo, yo soy una chica española. Sería yo España, persona chica. Por el pendiente, chica. ¿Qué más? Me he apuntado. Yo, biología, estudio. Yo, biología, estudio. Yo, farmacia, trabajo. Yo, trabajo en una farmacia. Por ejemplo, a mí, bailar me gusta. A mí, el chocolate me gusta también. A mí, el chocolate me gusta también. A mí, el cine no me gusta, pero leer sí. Repito, a mí, el cine no me gusta, pero leer sí. ¿Alguna más? Yo, importante. Yo, lengua de signos española. Aprender quiero. Yo, lengua de signos española. Aprender quiero. Gracias. Adiós.